Finalmente, ya están liberadas y completamente públicas las primeras actualizaciones del 2023 para Windows 11 y Windows 10. Vámonos con esa intro y arranquemos. Mi estimado amigo, antes de iniciar con este video, déjame decirte que este video es traído a ustedes gracias a CDK Offer, líder en licencias completamente seguras, completamente genuinas, patentadas por Microsoft. Así es que puedes adquirir tu licencia de Windows 10, de Windows 11, de Office 2021, programas de optimización antivirus. Los puedes estar encontrando en el sitio oficial de CDK Offer. Así es que te lo voy a estar dejando ahí abajo en la descripción. También código de descuento MTS20 para que inicies con todo y arranques de manera espectacular con este 2023 teniendo un sistema completamente original. Así es que dicho todo lo anterior, vamos a comenzar. Nuevamente, sean bienvenidos a un video informativo porque el día de ayer fue martes de parche y sí, es el primer martes de parche de 2023 correspondiente para Windows 11 y también para Windows 10. Así es que recibieron un cúmulo de actualizaciones en sus diferentes versiones y vamos a destacar las novedades. Ya sabemos que se lanza el segundo martes de cada mes, son actualizaciones que se denominan acumulativas, son entrecomillado obligatorias y también generalmente son para corregir vulnerabilidades en el entorno de seguridad. Así es que para Windows 11 es la KB 502-2303. Los enlaces van a estar abajo ahí en la descripción. Y a partir de un video recreativo de esta actualización de enero del 2023, enero 10, nos destacan ahí todo en referencia a esta actualización que solucionó los problemas de seguridad. Y bueno, esta actualización de seguridad incluye un cúmulo de mejoras en calidad. Esta actualización soluciona problemas que afectan al administrador de sesión local, LSM. Estos problemas pueden permitir que los usuarios que no tienen derechos de administrador realicen acciones que solo un administrador puede. Esta actualización soluciona un problema que he conocido que afecta a las aplicaciones que utilizan el controlador SQL Server de Microsoft Open Database Connected. Para conectarse a las bases de datos, la conexión puede fallar, también puede recibir un error en la aplicación o puede recibir un error del servidor de SQL. Así es que si instalaste actualizaciones anteriores, solo descarga e instala en tu dispositivo las nuevas. Y esto contiene todas las, toda la corrección a esta clase de bugs. Así es que también está la actualización de la pila de servicio 22621.898. Esta actualización mejora la calidad de la pila de servicio en el componente que instala las actualizaciones de Windows. Ahora, si bien es cierto, viene a corregir un cúmulo prácticamente a soltar problemas de seguridad, tanto para Windows 10 y Windows 11. También hay problemas conocidos, por ejemplo, para los administradores de TI al usar paquetes de aprovisionamiento en Windows 11. Es posible que la versión 22h2 no funcione como se esperaba. Es posible que Windows solo esté parcialmente configurado y que la experiencia inmediatamente no finalizó o se reinicie de forma inmediata. Solución se puede aprovisionar. Sí, sí puede aprovisionar el dispositivo de Windows antes de actualizar a Windows 11 versión 22h2. Esto va a evitar el problema. Actualmente está investigando el proporcionado de actualización en una próxima versión. También la copia de archivos de varios gigas puede tardar más de lo esperado en finalizar el Windows 11. Nuevamente regresa este conflicto. Y para mitigar este problema puedes usar la herramienta de copiar archivos que no usan el administrador de caché. Esto puede hacer que utilizando una herramienta de línea de comandos integradas que enumeran y que utilizan lo que es el comando robocopy. Bueno, de esta manera se esté solucionando un poco lo que es el conflicto. Así es que de ahí en fuera, obviamente que viene a corregir un cúmulo de actualizaciones y vulnerabilidades que los actores maliciosos podrían estar utilizando a su favor. Pero eso ya entrar a sobre los cifrados de cada una de las vulnerabilidades es ya meterse un poco más en el entorno de la seguridad informática. Cosa que ya no abordamos generalmente en este canal, ya lo dejamos desde hace un buen rato y no quiero aburrirlos ahí con todos estos cifrados que hacen referencia a todas las vulnerabilidades que son solventadas y ya están parchadas. Así es que vámonos ahora con Windows 10 porque ellos recibieron el parche, el KB502-2282. Es una compilación de sistema operativo 19.042.2486, también la 0.44 y también la 19.0.45. Así es que, importante, la aplicación de escritorio de Internet Explorer Onser se está retirada y no es compatible. Se desactivará permanentemente con una actualización de Microsoft Edge en determinadas versiones de Windows 10 del 14 de febrero, que es el límite del 2023. Por lo tanto, ya se había destacado esto, que Internet Explorer Onser finaliza ahí en los diversos apartados para Windows 10 y todas las ediciones de Windows 10 en versión 21H1 alcanzaron la finalización del servicio. El 13 de diciembre de 2022, después del 13 de diciembre de 2022, estos dispositivos no van a recibir actualizaciones acumulativas de seguridad y de calidad. Estas actualizaciones contienen protecciones contra amenazas y seguridad más recientes y para seguir recibiendo actualizaciones de calidad y seguridad, siempre recomienda que actualizas a la versión más reciente de Windows. Así es que, elementos destacados que a esta actualización solucionan problemas de seguridad, obviamente los boots que he mencionado con anterioridad para Windows 11 y la versión 22H2. Esta composición incluye todas las mejoras de las ediciones de Windows 10 compatible versión 20H2 y prácticamente viene a que no se documentaron problemas adicionales. De igual modo, incluye ya la pila de mantenimiento de Windows 10, también los problemas conocidos es prácticamente que es posible que los dispositivos con interacciones de Windows creadas a partir de medios sin conexión personalizada o una imagen ISO personalizadas, hay Microsoft Edge eliminado por esta actualización, pero no se reemplazan automáticamente por el nuevo Microsoft Edge. He hecho un problema prácticamente con el navegador, de allí en fuera no hay demasiado más ahí a mencionar acerca de prácticamente lo que es esta actualización. Así es que, de igual modo, esta update para Windows 10, como se destaca ya con anterioridad, es obligatoria porque corrige vulnerabilidades en el entorno de la seguridad y ya está disponible. Si la localizas a partir de configuración, actualización y seguridad, dándole clic ahí para que te la encuentre, pero de igual modo te dejo los enlaces para que la puedas obtener a partir del catálogo de Windows UGDEI. Así es que es todo de mi parte, prácticamente destacarle que ya están disponibles y finalmente esperemos que muy pronto tengamos mejoras, pero en el entorno, obviamente, en la interfaz gráfica y esta clase de actualizaciones llegan a finales de enero y en febrero se nos viene la actualización de segundo momento para Windows 11. Así es que nada, yo hasta aquí me despido, nos veremos hasta la próxima. Bye! Chau! Chau!